Con el intercambio epistolar, esto básicamente es la confección y redacción eficiente de comunicaciones, perdón, redacción eficaz de comunicaciones fehacientes, muy pero muy popular en el ámbito contractual, y también vamos a intentar sacarle un poco de jugo desde lo probatorio, me refiero a que también es una manera de preconstituir prueba documental, en juicio vinculado también en forma preponderante a la materia contractual, sin perjuicio que después sirve para aplicarlo a un montón de materias, como la societaria, puede ser también la que es de tipo comercial, pero bueno, nuestras prácticas como son civiles, vamos a entrarle por ese lado. Antes de grabar, en la pequeña introducción, hablábamos de que la actividad extrajudicial de abogados y abogadas es muy importante, y fíjense que incluso hasta en este tipo de intercambio de comunicaciones fehacientes, de alguna manera también estamos pensando en lo judicial, ya sea o porque queremos evitar ese tránsito, o bien porque ya estamos pensando en recolectar prueba documental a los efectos de después tener más allanado el camino en materia probatoria, en un hipotético y eventual juicio. Nosotros chicos y chicas tenemos varios métodos de comunicación fehaciente, quizá el más potente sería el acta notarial, lo cierto que es un medio bastante costoso, imagínense para sacar un escribano de la notaría hay que darle una propina interesante, existen también, ¿por qué les digo? Porque esto tiene un costo, ¿no? Imagínense, el escribano es un profesional liberal, su actividad preponderante es la confección de escrituras, certificaciones de firma, estamos hablando de todo eso dentro de la notaría, ahora bien, para hacer un acta de constatación de tipo notarial, el escribano tiene que salir con el libro de acta y constituirse en el lugar donde nosotros vamos a practicar esa diligencia, obviamente tiene un costo y suele ser bastante alto. O sea que tenemos otros medios de comunicación fehaciente por fuera de la carta documento y del telegrama, pero tengan en cuenta que es el más eficaz, pero también el más costoso. Yo no me voy a tener mucho en este tipo de notificaciones, si bien son interesantes, lo van a ver en la materia notarial y registral, pero sí les puedo comentar brevemente que a veces cuando nosotros queremos dar a conocer o notificar alguna circunstancia a otra persona, nosotros podemos contratar un escribano que va con el libro de actas, se le lee, digamos, lo que tiene que comunicarse y el escribano deja constancia en un acta notarial, lo que le da también fe pública, ¿no? A todo lo que el escribano vio, percibió y llevó adelante, eso tiene goza de la fe pública. Así que es un método eficiente, muy útil, pero también costoso. Los más terrenales y los más accesibles son la carta documento y el intercambio de telegramas. No se compliquen, básicamente es lo mismo, lo que pasa es que el telegrama se paga por palabra y la carta documento es un formulario estandarizado donde uno en una hoja 4 puede meter todo el texto que consiga, digamos, en ese espacio. Puede ser más, lo que pasa es que ya tienes que pagar más formularios, o sea, yo podría hacer una carta documento de mil páginas, lo que pasa es que voy a tener que pagar mil formularios de carta documento. Lo vuelve un poquito antieconómico. Entonces, hay que tener también habilidad para en una carilla A4 meter toda la información o todos los acontecimientos que nosotros queremos notificar. Bien, ¿por qué son fehacientes? Porque tienen un método de constatación, o mejor dicho, de validación del contenido y de la entrega de la pieza, epistolar me refiero. En el caso de las actas notariales, obviamente el acta del escribano y en el caso de la carta documento y de los telegramas, ustedes saben, y si no lo saben, lo decimos ahora, como hay varios ejemplares, uno va para el destinatario, otra copia se la queda el remitente y un tercer ejemplar lo conserva el correo durante cinco años. Entonces, eso le da el carácter de medio fehaciente. O sea, se puede constatar, por comparación, obviamente, ¿no? Que coincide el contenido de la carta que nosotros estamos presentando en un juicio, o que queremos hacer valer. Y también tenemos un informe del cartero, acerca de si esa pieza procesal fue entregada o no fue entregada. Entonces, con todo ese combo nosotros vamos a tener una comunicación de tipo fehaciente. Hasta acá cómo venimos, ¿bien? Bueno. Ahora se estarán preguntando por qué el profesor me habla de esto en una clase de procesal. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial muchas circunstancias que necesitan previamente una comunicación fehaciente como condición de que después sea procedente o admisible, sería mejor dicho, determinado tipo de proceso. Por ejemplo, por ejemplo, para no ser tan abstracto, si ustedes agarran las reglas de la locación y su vía procesal más idónea, que es el desalojo, van a ver que para desalojar a alguien y activar ese proceso, ¿no? Obviamente. Primero hay que mandar una intimación fehaciente por carta documento. Otros ejemplos que tenemos en el Código, cuando hay obligaciones alternativas, yo tengo que avisar a través de un medio de comunicación fehaciente cuál va a ser la que yo voy a hacer exigible. O sea, mal podría yo iniciarle un juicio a una persona para reclamar una obligación que todavía no se sabe cuál es. Y así, ustedes van a encontrar en nuestro Código Civil un montón de ejemplos. Fíjense, yo ahora no me voy a poner a leer el Código Civil y Comercial como quien dice acá en vivo, pero fíjense en los ejemplos, ¿no? En los casos de... Bueno, obligaciones alternativas ya lo hablamos. Desalojo también. Pero fíjense, por ejemplo, resolución de contratos, rescisión unilateral, ejercer derecho de opción. Todo eso tiene que tener primero una comunicación fehaciente. La revocación, 1110, 1112. La interrupción, fíjense qué interesante, la interrupción del curso de la prescripción, artículo 2541. Para constituir en moral acreedor, también, 1886. Fíjense la consignación extrajudicial. Tiene que tener primero una intimación previa. ¿Qué tenemos también? ¡Ah! Miren este, qué interesante. La intimación a recibir las llaves en la locación. También, 1122. ¿Qué más tenemos? Bueno, obviamente, cuando la mora no opera de manera automática. Ustedes saben que, por regla, ya después de la ley 17.711, la mora es automática. Pero, en caso de que no lo sea, también necesita una intimación fehaciente. Por ejemplo, cuando el plazo es tácito. O cuando dice, cuando no dice cuando opera la mora. En todos esos casos, va a hacer falta una interpelación fehaciente. Así que, fíjense toda la trascendencia que tiene este tipo de comunicaciones dentro del derecho civil. Y en el derecho societario, ni hablar, ¿no? En materia de seguro, de sociedades. Pero, bueno, eso es el derecho comercial. Así que, no lo vamos a tocar. Pero, fíjense la trascendencia que tiene dentro del mundo del derecho privado todo lo que es comunicaciones de tipo fehaciente. Ya dijimos que puede ser por acta notarial, por telegrama o por carta documento. ¿Cuándo es carta documento y cuándo es telegrama? En realidad, yo les diría que la herramienta más utilizada es la carta documento. ¿Me cuesta encontrarle alguna utilidad al telegrama? Yo, la verdad, chicos, lo que les voy a decir es muy de laboratorio, ¿no? el telegrama, como técnicamente lo que tiene es una comunicación telegráfica, lo que pasa es que se plasma en un papel, me daría la posibilidad de realizar una comunicación fehaciente a alguien que esté en un buque en altamar, por ejemplo. Una carta documento no podría lograr ese cometido, salvo, qué sé yo, que lo suba arriba de un dron al cartero y lo dejemos en la... Eso no podría pasar jamás, ¿no? O sea, sería físicamente posible, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Entonces, si ustedes tuvieran que notificar o comunicar algo fehacientemente a una persona que se encuentra en un buque en altamar, probablemente les convenga más usar el telegrama. Pero la verdad es que la reina de las comunicaciones fehacientes es la carta documento. La carta documento está regulada, tiene toda una regulación, del ENACOM. No los voy a embolar leyendo esa regulación, ¿no? Pero ustedes tienen que saber un poco lo que comentábamos al principio. Se emiten tres ejemplares, uno se lo lleva a su casa el remitente como copia que le queda a él con el sello de enviado. Otro ejemplar lo tiene el destinatario y el tercer ejemplar se lo queda el correo que lo va a custodiar durante cinco años. La carta documento es fundamental que la mande el cliente. O sea, nosotros como abogados no somos los interesados nos limitamos a redactarla. Esto es importante porque a veces el cliente cree que la enviamos nosotros. Bueno, no. Nosotros redactamos la carta y el que la manda es el cliente. De ahí que es muy importante que concurra el correo con los tres ejemplares impresos preferentemente por nosotros porque una plantilla donde entra justo todo lo que tiene el formulario. También se puede escribir a mano yo no sugeriría que hagan esto. Más vale acomodar la plantilla y que salga impreso perfecto. Entonces tiene que ir con el DNI. Yo sé que parece obvio pero mucha gente no sé, vive adentro de un termo y sale de la calle haciendo documentos. Hasta que me pasó que mandé un cliente y no tenía el DNI pensé que esto la gente no lo hacía. Pero bueno, evidentemente sí. Tiene que ir con el DNI y firmar la carta adelante del oficial del correo. Eso es porque el personal es el que acredita que la persona que la está enviando es la misma que figura como remitente. Esto también es importante aclarárselo al cliente porque a veces te la llevan firmada. Bueno, no pasa nada, se la van a hacer firmar de vuelta. Y abajo le van a colocar el sello del correo y le devuelven su ejemplar. ¿Cómo es el procedimiento? El cartero después va entrega la carta documento y ustedes van a ver esperen que le voy a compartir pantalla el formulario de la carta documento tiene como si fuera una grilla con un montón de posibilidades atento al tipo de respuesta que recibe del destinatario. Fíjense, yo le voy a compartir la página con realidad todo este material está disponible ya para ustedes desde el comienzo. Entonces, fíjense, vamos a ir acá, material, actividad extrajudicial. Fíjense esta cartita documento. Esperen que vamos a abrir también esta y esta. Bien, fíjense en esta. Vamos a poner un poquito más grande. Nosotros tenemos el cuerpo de la carta que es todo este espacio en blanco, digamos, que es donde va el cuerpo el texto y fíjense que acá tiene una línea de puntos que acá es donde se corta cuando el cartero la reparte y fíjense que esta parte de arriba tiene todo un conjunto de circunstancias que son las que el cartero va acá a consignar cuál ha sido el resultado de esa diligencia. entonces fíjense si se recibe todo bien acá firma el destinatario yo no sé si se ve el cursor creo que no pero bueno acá está la firma del destinatario tiene para aclarar la aclaración de la firma número de DNI la fecha y el horario ahora si eso no ocurriera fíjense que tiene por reglamento del ENACOM dos visitas o sea que va a ir una vez y si no hay nadie va otra vez más y un montón de circunstancias fíjense no responde falleció desconocido el número no existe rehusado cerrado reiterado se mudó dirección incompleta vacaciones y si se dejó aviso de visita bueno ahora vamos a hilar un poquitito más fino puede que ocurra que el cartero marque vamos a suponer que no hay nadie entonces va a marcar visita uno cruz no responde cruz se dejó aviso de visita porque con la carta documento te dejan el cartoncito ese donde te avisan que van a pasar al otro día puede ser que atienda alguien y diga que falleció entonces ya no se vuelve al otro día está muerto no se va a noticiar de nada puede ser que fallemos nosotros lo cual sería algo bastante negativo y que la dirección esté incompleta o que el número que nosotros consignamos no existe o que la dirección directamente no existe y es desconocida les sugeriría que recaben bien los datos y que los escriban bien también porque si no va a pasar algo de esto y la verdad que vamos a fallar nosotros profesor una consulta en este caso de que no se puede notificar a la persona quien se manda la carta documento la carta documento vuelve sí ahora vamos a llegar a eso ahora vamos a llegar te contesto más adelante ahora puede ocurrir que la el cartero fue dos veces y dice cerrado reiterado ¿no? entonces como que no se pudo notificar porque siempre está cerrado o le informaron que se mudó o que se fue de vacaciones ahí tenemos que pensar si vamos a notificar en otro lugar o bien lo vamos a dejar así o vamos a esperar a que el destinatario vuelva de vacaciones empezando a responder un poco a la consulta si el cartero va las dos veces y por el motivo que sea no se puede entregar vuelve todo va a volver o sea esto ni siquiera lo cortan entonces vuelve todo va a estar consignada acá la fecha de la primera visita la hora el número de recorrido la firma del cartero la segunda visita lo mismo y van a tener acá las cruces que se correspondan con lo que ocurrió ahora si se logra entregar este talón se corta por acá por la línea punteada y esto vuelve al remitente en todos los casos vuelve porque se descarta documento con aviso de recibo este es el aviso de recibo por defecto trae el aviso de recibo pero por la duda pídanlo pídanlo digan hola vengo a mandar una carta documento con aviso de recibo insisto por defecto tiene aviso de recibo pero no vaya a ser que justo a usted no le vuelva entonces pidan carta documento con aviso de recibo para que al cabo de unos días ustedes les llegue esto a su casa a su estudio o a la casa del cliente que fue el que la mandó esa información es vital ¿por qué? porque si yo tengo alguna de estas de las de arriba tengo que pensar a ver qué es lo que voy a hacer si me equivoqué yo ponerlo bien si está cerrado o reiterado ver si insisto o no si se mudó ver a dónde corno se la mando ahora cuando dice rehusado fíjense el que dice 14 rehusado es una situación compleja para el que lo recibe porque ese es el caso del que atiende abre la puerta el cartero se presenta y no agarra la carta documento quiero contarles chicos que eso es debidamente notificado o sea jurídicamente el que rechaza recibir una carta está debidamente notificado del contenido así que le sugeriría que a sus clientes nunca les aconsejen sacarlo carpiendo al cartero porque no van a saber ni siquiera de qué se trataba una vez que el cartero te agarró ya está o sea hay que agarrar la misiva porque la condición jurídica de rechazarla es la de estar notificado complicado si vos ni siquiera sabés de qué se trata entonces nunca le sugieren a un cliente que lo eche al cartero directamente si lo agarró ya está hay que aceptar la carta firmar ahí donde dice recibí de conformidad y chao después bueno diseñaremos una estrategia respecto de lo que le están notificando o comunicando pero nunca echarlo al cartero porque el rehusado es debidamente notificado y vaya dificultades defenderse de algo que no uno sabe ni de lo que es bien ¿cómo venimos hasta acá? ¿lo querés contestar tu pregunta? sí, ¿no? sí, sí tengo otra pregunta ahora sí, adelante sí si quien recibe la carta de documento no coincide con el destinatario también se considera notificado el destinatario la persona del destinatario muy interesante tu pregunta en definitiva si es persona de la casa está notificado pero si es un vecino o un amigo se pasa un montón por eso es que acá tiene varias opciones porque el cartero tampoco debería dejarla a alguien que no es acá es bastante variopinto porque depende mucho de lo que es el cartero chicos les cuento algunas experiencias de tipo personal me ha pasado incluso de carteros que no le dejan absolutamente nada a nadie que no coincida nombre apellido y número de documento a mí me parece lo más sabio me parece lo más sabio otros carteros agarran y dicen no fulano no está ah no está bueno te lo puedo dejar a vos sí ahora esa esa recepción medio como de onda deja notificada a la persona destinataria entonces guarda guarda por eso lo mejor es si nosotros estamos vamos a suponer que estamos asesorando un cliente que sabe que le está por caer algo mejor decir que no está que bueno que no lo conozco cosa de que no quede notificado tan fácil porque la verdad es que si alguien te lo recibe de onda es un paquete o en carta que está entregada y está notificado entonces por eso que y esto cada vez lo veo más frecuente de carteros que no te dejan nada si no coincide nombre apellido y DNI con el destinatario así que muy buena la pregunta o sea que si la carta de documento llega a una a mi casa y lo recibe no sé un amigo que justo está cortándome el pasto no sé y yo no estoy notificada pero en este caso yo no puedo decir bueno no fui notificada fehacientemente porque digamos lo recibió un desconocido lo podés plantear lo podés plantear como para aplazar un poco el proceso ¿no? eso se va a poner después más fino porque en realidad te lo digo para no irnos por la rama te lo digo te digo la aposta tiene mucho que ver con el domicilio que vos tenés consignado el RENAPER si vos decís que vivís acá yo estoy en 45 número 845 en La Plata si mi DNI dice que vivo ahí y que el cartero la dejó acá la recibió mi tía y vivo acá ya está entonces no hay mucho para decir ahora lo mismo puede pasar lo mismo puede pasar con los domicilios especiales muchas veces los contratos consignan domicilios especiales para recibir comunicaciones y notificaciones si mi domicilio especial es 45845 y la carta vino acá si la agarro yo la agarra el portero la agarra mi tía es acá entonces en definitiva lo que va a pasar es eso si consigno el domicilio en una declaración jurada por ejemplo en materia laboral podríamos decir entonces que todas las notificaciones para Marcos esta es civil laboral es otro universo yo no es que le quiera escapar el bulto yo soy muy de la esto es civil ok es civil es civil lo laboral qué sé yo hay que ver no sé qué quiere decir también con declaración jurada laboral no lo sé lo que yo sí sé es que si vos consignás un domicilio especial para recibir notificaciones y esas notificaciones llegan a ese domicilio son válidas ahí está la onda en materia laboral no es que le quiera esquivar el bulto pero es otro universo porque el intercambio pistolar es condición muchas veces de postulación de pretensiones en sede procesal laboral y tiene mucho que ver después los domicilios de las empresas dónde cae el intercambio pistolar si yo quiero intercambiar pistolas o cartas o telegramas con una empresa prejudiciales tienen que ir a determinado lugar y no al domicilio real entonces es un universo aparte no es que le quiera esquivar el bulto pero es otra materia chicos no me voy a perder pero en línea general te puedo decir eso si vos consignas un domicilio especial para recibir notificaciones y son enviadas ahí no importa si lo recibe independiente o lo recibiste vos y si no hay no se trata de un domicilio especial y se trata de domicilio real en la medida que sea tu domicilio consignado en el RENAPER va a estar muy complicado lograr la nulidad de ese tipo de comunicaciones bien sigamos adelante esto desde lo formal ahora vamos a ver un poco el contenido en definitiva el desarrollo de habilidades tiene más que ver con el contenido que con el procedimiento que por cierto está regulado en a ver no era esta a ver esta es resolución 3252 del 2004 de la Comisión Nacional de Comunicaciones hoy ENACOM no sé si existe o no todavía la ENACOM pero digamos que esa es la fuente normativa bien vamos acá fíjense chicos que nosotros para que una carta documento tenga eficacia de tipo jurídico yo no puedo redactarla como si fuera una carta o una postal que le estoy mandando a mi tía de Mar del Plata pidiéndole alfajores tiene una serie de recaudos y de requisitos de tipo formal que no están escritos en ningún lado chicos no hay un manual o capaz que lo hay yo no lo conozco pero digamos no hay dogmática normativa respecto de cómo se hace una carta documento es una habilidad que nosotros tenemos que adquirir por eso la tratamos acá en prácticas o sea no va a haber una ley que yo los pueda mandar a leer para que tengan de guía o de checklist normativo para ser cumplido es una técnica pero como los efectos jurídicos yo tengo que cumplir ciertos requisitos es muy importante cada uno de estos segmentos que vamos a analizar ahora fíjense esperen un poco de teoría y después vamos a la práctica obviamente chicos yo tengo que saber a quién se la estoy mandando y el domicilio esa digamos la primera averiguación que ustedes tienen que hacer es esa hasta les sugeriría que el informe del RENAPER lo pidan acá porque si no van a estar dando vuelta con la dirección del probable y futuro demandado por tiempo indefinido porque después ya viene la mediación y ahí también hay que saber cuál es el domicilio porque después la demanda tiene que ir al mismo lugar que mandaron la mediación o sea esto es un lío del cual es mejor resolverlo rápido y tener el informe del RENAPER ya el momento de mandar las primeras cartas documento o telegramas no me voy a poner a hablar de eso ahora pero sepan que es un informe muy sencillo se paga una tasa y el RENAPER devuelve la información que nosotros necesitamos otro día vemos cómo se hace el oficio cómo se llena el formulario etcétera pero quedémonos con esa info se paga una tasa el RENAPER y siendo abogado o abogada te dice dónde vive cualquiera o por lo menos el domicilio que tiene registrado que los efectos legales es ese el real esto es porque la ley de DNI ustedes no sé si lo saben lo habrán visto en Civil 1 la ley de DNI nos pone a todos los ciudadanos la carga de denunciar los cambios de domicilio real dentro de los 90 días de haber mudado nuestro domicilio y lo hace de una manera tan grave que no hacerlo es un delito penal o sea que desde ya les anticipo si tienen el domicilio equivocado en su DNI les sugiría que lo cambien para evitar disgustos como los que vamos a ver ahora bien remitente y destinatario con indicación precisa de los domicilios el número de DNI también fíjense lo primero que tengo que tener en el cuerpo de una buena carta de documento es el carácter en el cual yo estoy formulando el reclamo el quién va a surgir del formulario que acabamos de ver el espacio que dice remitente pero ya en el cuerpo de la carta yo tendría que aclarar en carácter de qué estoy comunicándome con la otra persona fulano de tal en mi carácter de locador del inmueble de la calle tal fulanito de tal en mi carácter de propietario del vehículo tal patente tal fulano de tal en mi carácter de presidente de la asociación civil tal fulanito en mi carácter de no sé vecino de abajo y damnificado por la humedad que viene de su departamento o sea lo primero que tenemos que hacer es aclarar en carácter de qué nos estamos comunicando en segundo lugar aparece la causa la mención de la causa causa en el sentido de causa fuente cuál es la relación jurídica que sirve de fuente para reclamar lo que estoy reclamando comunicar lo que estoy comunicando o sea fulano de tal en mi carácter de presidente de la asociación civil fulanito y atento a que la ley de asociaciones civiles dice en el artículo tal que tal cosa le estoy comunicando tal cosa entonces la causa fuente de lo que nosotros estamos requiriendo o comunicando y seguidamente su objeto o sea específicamente qué es lo que yo estoy reclamando en el caso de que sea un reclamo o comunicando en el caso de la sociedad y asociaciones civiles imagínense que no sé la convocatoria una asamblea entonces fulano de tal es mi carácter de presidente de Guillermito SRL la causa de la obligación es el estatuto de nuestra sociedad comercial y me comunico con usted a fin de convocarlo a la asamblea o reunión de socios que vamos a tener fecha tal en el lugar tal y lo que le va a dar la clave de ser una notificación fehaciente en términos jurídicos es el apercibimiento que es la noticia de lo que te va a pasar si no cumplís o bien si es caso omiso a lo que nosotros estamos comunicando en la carta porque fíjense que todo lo anterior chicos yo podría hasta incluso jugar hacerle un chiste a alguien como para que tenga una forma medio estructurada y jurídica yo podría poner me dirijo a usted mi carácter de sobrino y atento que usted prometió mandar alfajores de Córdoba y siendo que todavía no han llegado vengo por medio de la presente a reclamarle una caja de 12 alfajores surtidos de las sierras cordobesas ahora eso que podría ser un chiste bárbaro a una tía que vive en Córdoba y ponernos el dorso de una postal desde aquí desde La Plata no tiene efectos jurídicos hasta que llegue un apercibimiento porque esto es lo que va a diferenciar una carta común de una carta con efectos jurídicos la advertencia de que el silencio es negativa va a disparar un procedimiento de tipo legal ya sea administrativo judicial societario lo que sea pero la clave está en el apercibimiento la advertencia las consecuencias que tiene el incumplimiento un cierre digamos habitual podría ser que esté debidamente notificado y nunca está de más agregar los datos de contacto nuestro por más que el que firme sea el cliente estos datos de contacto muchas veces permite trazar un puente de negociación con la otra parte bien ¿cómo venimos hasta acá? ¿va? bien ahora vamos a ver una carta documento que tenemos acá una de las dos que les mostré y vamos a ver si coincide o no con lo que acabamos de estudiar veamos fíjense entonces esta tiene la identificación precisa del remitente y del destinatario yo acá le borré los apellidos pero en la original estaban con los domicilios que también están un poquito censurados fíjense lugar y fecha en realidad esto no es que esté mal acá pero lugar y fecha surge del sello ¿ven? que acá está el sello del correo 9 de abril 2015 entonces lugar y fecha no haría falta ponerlo porque surge de la impostación que le hace el personal del correo bien volvamos fíjense que ya al toque le dice en qué carácter está enviando esta comunicación me dirijo usted mi carácter es propietario lo tomo y marca Renault modelo 99 dominio tal color tal listo cortito ya le aclaró el carácter de qué y fíjense lo otro que era mención de la causa el objeto de la presente es notificarle que debido a la colisión acaecida esta es la causa fíjense que estamos hablando de una obligación de tipo extracontractual entonces la fuente ¿cuál es? un daño debido a la colisión acaecida fecha 9 de septiembre 2013 14.30 horas en 35 y 24 de la plata con el automóvil tal de su propiedad fíjense que este es el carácter también del destinatario propietario de un vehículo que protagonizó un accidente fíjense que por la circunstancia que relata no está conducido por esa persona sino por otra bien y fíjense este es el daño los testigos y constancias acumuladas se produjeron en mi automóvil daño por tal monto que no han sido resarcidos y acá lo describe fíjense este es el objeto chicos el objeto de la pretensión que le describe los daños y exactamente cuánto es la plata que quiere entonces fíjense como por ahí si es mejorable la reacción puede ser quizás yo lo hubiera hecho de otra manera pero fíjense como desde la técnica es algo correcto repasemos carácter en el que se está escribiendo causa fuente de la obligación el objeto del reclamo o sea el monto dinerario y la descripción de cuáles han sido los daños y les dio otra cosa más que quizás ya se dieron cuenta pero fíjense como el abogado estuvo bastante hábil al redactar porque ya como que se lo empieza a negociar fíjense que dice esta suma no incluye el lucro cesante y otros perjuicios entonces ¿qué le está queriendo decir? le está diciendo mirá loco dame 10.500 y lo dejamos así eso es lo que le está queriendo decir acá está el apercibimiento que es lo que le termina de dar eficacia jurídica a esta carta lo intimo al pago de la suma dándole 5 días caso contrario accionaré judicialmente por esta suma y todos los otros perjuicios entonces el que la escribe es un crack porque ya le está entrando a negociar le dice mirá dame 10.500 ahora o voy por todo y también estuvo bicho en ponerle los datos de contacto yo también lo censuré pero acá está el teléfono del abogado ahora fíjense lo que les decía hoy el que firma acá es Daniel Omar el remitente o sea el cliente esta es la firma el rulito este que está acá lo que ven abajo es la firma del empleado del correo que le pide el documento chequea que es el Daniel y le pone esta firma y este sello y la carta que ingresaba bien que le pareció algún comentario preguntas yo tengo una consulta capaz que me adelanto un poco adelante ahí había mencionado que en la parte de como que había le había dicho al destinatario que que le convenía pagar esa suma si no iba a ser como más o sea y se dejaba ahí en ese caso podríamos hablar en caso de que el destinatario aceptara estábamos hablando de una negociación exacto sí sí y queda ahí está negociando viste le está diciendo está negociando claro estaríamos hablando de una negociación ahora lo dejamos así ahora si vos no querés pagar ahora después agarrate le está diciendo porque ahí voy por todo le dice ahí voy a ir por todos los otros gastos las costas los honorarios del que redactó la carta documento va por todo daño moral digo pero negociación en sentido de una alternativa a la vía judicial digamos para la de un conflicto ok exacto la negociación chicos ustedes saben que es un método milenario no la vamos a venir a inventar ahora o sea desde que el mundo es mundo las personas negocian no solamente en el comercio sino que también pretensiones y oposiciones los medios que nosotros vemos como alternativos a la jurisdicción que son los que están regulados la mediación el arbitraje son maneras de negociación asistida el caso del arbitraje no es un poco más complejo porque el arbitraje es un método heteronormativo o sea es un tercero que es distinto de las partes la solución viene de un tercero pero por lo menos en la mediación y en la conciliación es una suerte de negociación asistida digamos pero la negociación como gente que intercambia a través de diversos incentivos cosas y bienes es un método milenario y no necesita de nadie solamente de dos personas que tengan ganas de negociar y de hablar así que sí está muy buena tu consulta con la negociación se firma algún tipo de acuerdo para dejar digamos constatado digamos que las partes llegaron a determinado acuerdo entre ambas o sea que quede entre las partes digamos está bueno también ahí ya tenés que diferenciar la negociación como método de solucionar problemas es un método informal no hay constancia de eso ahora de los acuerdos sí eso es básicamente lo que ustedes vieron en el contrato como transacción ese es el contrato ese sí de la negociación no se deja ningún tipo de registro o por lo menos el derecho civil el derecho corporativo puede ser puede ser porque si hablamos de contratos conexos complejos y de larga duración puede ser que algún tipo de negociación resulte documentada ustedes vieron que existe también responsabilidad precontractual los contratos sobre todo cuando tienen mucha complejidad puede ser que se deje constancia de las cosas que se van negociando en forma progresiva pero es raro es raro es raro porque toman forma de preacuerdo y no sería técnicamente la constancia de una negociación en general las negociaciones no se deja constancia en ningún lado y se deja constancia de los preacuerdos acuerdos o bien cuestiones si son litigiosas ya que estamos hablando de una transacción va a ser de tipo judicial sobre derechos litigiosos y si es antes de que haya jurisdicción estamos hablando de transacción sobre derechos dudosos que también queda constancia escrita ustedes saben que en nuestro país los contratos adoptan la forma escrituraria bien sigamos adelante hasta ahí con lo que es la redacción de una carta documento todas siguen la misma estructura chicos insisto esto no está escrito en ningún lado es una técnica de redacción todas tienen la misma estructura vamos a volver a para reforzar la idea fíjense si esto en vez de ser un juicio de daños es una es la previa de un desalojo yo le pondría acá me dirijo a usted en calidad de locador del inmueble tal de la calle tal el objeto de la presente es intimarlo al pago de las locaciones adeudadas por los meses tal tal y tal esta suma no incluye otros perjuicios bajo apercibimiento de en el término de cinco días iniciar acción civil de desalojo para el cumplimiento de la presente comunicarse con fulano en el número tal o sea que en todos los casos sigue una estructura la misma estructura puede ser más larga más corta tener más detalles menos detalles pero la estructura es repetitiva por lo menos si queremos hacer una intimación bien hecha después también uno ve cartas documentos que son cualquier cosa pero digamos si queremos hacer algo bien estaría bueno que mínimamente contenga esos elementos hasta acá como redactar una comunicación me falta el lado B digamos que es ver cómo se contesta fíjense este ejemplo que fue el primero en realidad que mostramos para ver el formulario ¿no? ahí está bien esto podría ser como si fuera la contestación de la anterior ¿no? la técnica de contestar quizás un poco más fácil que la de pedir algo comunicar algo porque uno tiene que limitarse a negar ¿no? lo que pasa que hay que ser meticuloso negando chicos porque imagínense que muchas veces si a mí me dicen algo o me imputan alguna conducta y yo no la niego se lo podría tomar como un reconocimiento por eso hay que ser habilidoso con este tipo de cuestiones y meterle un poquito de esmero y salgamos del ejemplo del accidente pero imagínense que es una relación de tipo contractual entonces yo en mi carta documento en la primera digamos hay referencia a un contrato que el contrato que la cláusula que la cláusula tal que la prestación bueno imaginemos que yo la contestación de esa carta arranco hablando del contrato yo ya estoy reconociendo que el contrato existe y capaz que ya te está regalando entonces no no hagan eso o por lo menos echarles no con su cliente a ver si si quiere discutir unas cosas así otras no pero en principio no te conozco no te conozco no sé quién soy yo como no contraté porque imagínense hoy hace un momento nada más hablábamos de que los contratos en nuestro país deben celebrarse por escrito pero es escrito a los fines probatorios más vale que yo puedo contratar con ustedes verbalmente ahora si yo quisiera hacer cumplir ese contrato estoy complicado entonces puede ser que la parte que va a ser la actora el contrato no lo tenga entonces a través de una carta documento que yo la respondí mal ya me sacó digamos de mentira verdad que el contrato existe entonces ya arranqué perdiendo uno a cero porque el otro no tenía el contrato yo en una carta con documento le contesté diciéndole no, no era tan así ah bueno pero el contrato entonces existe y ya eso queda digamos fuera de la litis bueno no estas cosas hay que pensarla entonces antes antes de contestar uno charla con el cliente le pregunta mirá vos tenés interés en desconocer el contrato o querés reconocerlo discutir algunas cláusulas porque puede ser que a vos te saquen reconocimientos solo por el hecho de no negar alguna circunstancia que me están imputando bien vamos a lo nuestro fíjense una estructura similar lo que pasa es que uno hace referencia a la carta anterior a veces se puede poner el número de carta o la fecha como en este caso vista la admisiva de fecha 9 de abril y en mi carácter de titular del vehículo X atento a su total improcedencia la rechazo en general en todos sus términos o sea rechazo todo en general y después como si fuera una suerte de contestación de demanda un rechazo en particular como para que no quede ninguna duda niego que el hecho se ha tenido como causa la culpa de la conductora niego terminantemente que mi compañía aseguradora haya hecho tal cosa niego de plano que haya habido daños rechazo y desconozco de plano la existencia de cualquier desvalorización y gastos etcétera etcétera para finalizar opongo en mi defensa el contrato de seguro vigente al momento del siniestro fíjense acá en un caso al otro le estaba empezando a negociar y ya en este caso el que contesta le está negando todo por las dudas y subsidiariamente le está avisando que tiene un seguro entonces fíjense como la otra parte también de alguna manera le está mandando un meta mensaje o sea le está diciendo mirá no te conozco yo como no choqué niego toda responsabilidad los daños no me contan pero por las dudas te aviso que yo tengo esta póliza entonces como para que se comunique con la aseguradora y sigan las negociaciones por ahí esta venía en blanco porque digamos la hice yo para el ejemplo pero acá lo mismo ¿no? va la firma de el que la manda con el número de documento y la aclaración de la firma bien chicos se entendió por dónde va la mano ¿no? el derecho civil el societario y el contractual en general en la legislación de fondo muchas veces suelen requerir comunicaciones fehacientes como disparador de algunos procedimientos ya sea judiciales o también administrativos las cartas de documento y telegramas tienen toda una técnica no está en ninguna norma pero debemos conocerla para poder hacerlo eficientemente toda elaboración de un requerimiento implica mencionar en calidad de que uno escribe la causa fuente de esa obligación o de esa relación jurídica el objeto de lo que estamos comunicando o reclamando fundamentalmente el apercibimiento cuáles son las consecuencias de incumplir o de hacer caso amiso a esa comunicación y finalmente para ayudar a la negociación algún guiño ahí como metamensaje y los datos de contacto y con las contestaciones les sugeriría que nieguen absolutamente todo sin perjuicio de tender ahí algún puente como hizo como hicimos en el ejemplo que acabamos de mostrar con datos de contacto también por las dudas ¿cómo venimos hasta acá? ¿bien? ¿preguntas? ¿consultas? bien bien hasta acá con los contenidos de hoy así que voy a voy a dejar de grabar ¿preguntas? 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 ¿preguntas?